El telebachillerato fue creado hace 13 años con esta misión de llegar a donde no llega ningún otro subsistema y poderle dar la educación, brindar la educación a los jóvenes de las comunidades más lejanas. Aquí en San José de la Cumbre contamos con 27 alumnos, en general van 7 en primer semestre, 17 en segundo semestre y 6 en tercero. Esto nos habla de que todavía no nos acabamos de recuperar de la caída de la matrícula en la pandemia, sin embargo ya este semestre pasado ya elevamos el ingreso. En este sentido pues vamos a seguir trabajando de la mano con los maestros, con los presidentes municipales, que como ustedes saben son unos grandes aliados en este esfuerzo y los presidentes municipales como aquí que saben la importancia de apoyar a las comunidades, a las juventudes que puedan estudiar, es donde se le invierte. ¿Qué significa para nosotros la construcción de esta obra? Pues que los alumnos que antes estaban en esta carpa y que se turnaban el aula para tomar clases, hoy tendrán la posibilidad de tener dos aulas para tomar clases de manera conjunta. La aportación que ha hecho la administración de Chava Camacho, haciendo un poco más de 600 mil pesos en esta aula que hoy venimos a inaugurar en compañía de él, y en este sentido creemos que es importante el que cuando un alcalde tiene la visión y la misión de apoyar a la educación, claro que son grandes aliados de nosotros, los presidentes municipales, porque significa muchísimo para nosotros tener un aula, como ustedes lo están viendo, en medio de la nada o en medio de algunos hermosos cerros aquí, por ejemplo, o unos baños nos dan la posibilidad de que los muchachos puedan acceder y terminar su preparatoria de la mejor manera sin que sus padres de familia tengan el oneroso gasto de no solamente pagar un transporte, sino la alimentación. Entonces sería prácticamente imposible que los jóvenes fueran a la ciudad a estudiar y a terminar su preparatoria. ¡Adiós! 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 ¡Telemachirato! ¡Telemachirato! ¡Ra, ra, ra!